...en este gran evento musical. Así que, vámonos ahora a tocar una cumbia que no ha estado dando la vuelta en muchos lugares donde hemos trabajado esta melodía. Se la voy a contar al amigo Cuyo que como le gustan las cumbias raras, las cumbias que cuestan, las cumbias que no bajan de internet, solamente que la suba ese güey. ¡Párate Cuyo! ¡Cuyo! ¡Cuyo! ¡Venga esa cumbia! ¡Venga esa cumbia! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tiene esta melodía para mi chaparrita Nacieli! ¡El amigo Nico! ¡Vamos a bailar una cumbia de Guatemala! ¡Richardia! ¡Cabelli! ¡Vamos las chicas! ¡Blanca! ¡Vamos!! ¡Lanca! ¡Vamos la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa marima para Cachis, Candido, el grado y el pulgoyo. ¡Qué bonito, sona mi cumbia! ¡Qué bonito, sona mi cumbia! Para Cachis y el guión, el zorro Patria, el amigo Cruz de Guastolandia, todos los aires, la maquina. ¡Qué bonito, sona mi cumbia! ¡Ándale, obles! ¡DJ, obles! ¡Falte, ingeniero de saludos! ¡Ándale, cuyo! ¡Qué bonito, sona mi cumbia! La Máquina 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 La Máquina